Capítulo 7 La gasolina del pueblo En este capítulo llegamos a la patria del color, del amor, del ceviche, de la chicha, del pisco, de las bellezas amazónicas. Mi lindo Perú, vamos a descubrir la cumbia peruana y la cumbia chicha. La voz ronca y profunda de Rosy World. Ay, 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 me duele el corazón. Los ritmos amazónicos. La nueva generación de cumbieros rockeros alternativos, electrónicos, psicodélicos. Una etapa imperdible, comida increíble, gente acogedora. Así es que no se pierdan este capítulo y hasta pronto cumbiancheros.